Había una vez un niño que se llamaba Goyito y que desde hace tres años había estado recibiendo cartas desde Chile. En ellas le comunicaban que tenía que viajar a aquel país para poner en orden ciertos negocios familiares que habían quedado abandonados por el fallecimiento de un pariente. Aunque tenía 52 años, lo llamaban el niño Goyito y así lo seguirían llamando hasta el día de su muerte. Como este buen hombre no sabía si viajar o no, se vio obligado a consultar el asunto con amigos y conocidos y por fin, después de tanto tiempo, tomó la decisión. ¿Partiría a Chile? La noticia entonces se dio a conocer rápidamente entre toda su parentela y se convirtió en tema de conversación y de quehaceres. Ya que era necesario organizar pronto el viaje, todos se repartieron el trabajo y se armó un verdadero alboroto en la casa. Empezaron con la búsqueda por aquí y por allá, desastres y costureras, para que le elaboren la ropa a Goyito, la ropa que él debía llevar. Y a continuación, con la preparación de los dulces, de las sustancias de gallina, de los remedios contra el mareo. En suma, la expedición de Bonaparte no tuvo más preparativos que este viaje. Las hermanas del niño Goyito, a pesar de la profunda tristeza que sentían por su partida, en seis meses tomaron todas las providencias del caso. Pero cuando pensaron en el buque, les surgió la duda. ¿Quizás Goyito corra algún riesgo en esa nave? ¿Qué? Se preguntaban ellas muy preocupadas. Para saberlo, enviaron al puerto del Callao a un experto, quien les garantizó que Goyito viajaría más seguro en un navío de la Real Armada. La gente en la calle se despedía de Goyito y con cada abrazo, sus ojos se llenaban de lágrimas. Le encargaron jamones y dulces, mas nadie lo encomendó a Dios. Y finalmente llegó el día de la partida. Goyito marchó, acompañado de muchísimas personas. El barco aguardaba y todos se dirigieron al muelle. Entre abrazos y sollozos, los amigos separaron a los hermanos. ¡Adiós, hermanitas queridas! ¡Adiós, Goyito de mi corazón! ¡El alma de mamá Chombita te lleve con bien! Decían sus hermanas. Este evento fijó una época importante, como si se tratara de una era universal, como la era cristiana o como la fundación de Roma. Pues todo lo que ahora sucedía en Lima era relacionado con el antes y el después del viaje del niño Goyito. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado. ¡Adiós, Goyito de mi corazón! 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 Gracias.